Bitcoin, un poquito explicado brevemente, es exactamente lo mismo que cualquier otra divisa. Es exactamente lo mismo que el euro, lo mismo que el dólar, lo mismo que cualquier divisa que pongáis en mente. Al fin y al cabo es una forma de intercambio de valor. Lo único, el matiz, la diferencia que tiene Bitcoin con el resto de criptodivisas es que para la transferencia de este valor, como ocurriría un poco con el dinero en efectivo, es que no necesita un tercero para poder realizar esa transacción en el que haya que confiar. Yo creo que eso es un punto positivo de cara a eliminar intermediarios y permitirá reducir grandes costes a la hora de hacer dichas transferencias de valor. Es una criptomoneda que está siendo requerida por los usuarios. Es decir, los usuarios están pidiendo que Bitcoin se fomente. ¿Por qué? Porque influye sobre todo en un ahorro de costes, influye en una descentralización, como has comentado. Influye en diferentes factores que hacen que la gente esté más a favor o quiera que esos Bitcoin vayan siendo más fructíferos. Se preguntó si los Bitcoin tenían que pagar IVA. ¿Por qué? El IVA, como algunos sabréis, es un impuesto que grava la entrega de bienes o prestación de servicios. Antes de llegar a esto, hay que ver qué es Bitcoin. ¿Es un bien? ¿Es un medio de pago? ¿Es algo nuevo que no tiene nombre? No se sabía. Entonces, se planteó a Hacienda, a la Dirección General de Tributos, que qué era Bitcoin a efectos del impuesto sobre el valor añadido. Entonces, lo asemejaron a un medio de pago y, por tanto, lo consideraron exento de IVA. El mero intercambio del Bitcoin, la transmisión, es la que está exenta. Pero si yo utilizo Bitcoin para pagar un producto, la entrega de bienes y las prestaciones de servicios sí que está sujeta. Y si a mí me entrega un bien a cambio, eso estará sujeto a IVA. A priori, sí que es verdad que, probablemente, casi todas las ventajas están orientadas a las empresas o a los comercios que los admiten. Está claro. Pero yo creo que para los clientes es un... tiene también un abanico de posibilidades o de ventajas bastante grandes. El primero, yo me voy a Londres mañana y podría pagar con la tarjeta, pero no tendría que llevarme otra divisa. Es decir, con la misma divisa que pago aquí, puedo pagar allí. Bitcoin lo bueno que tiene es que, por su propio protocolo, solo puede transmitirse en un sentido y, una vez transmitido, no se puede volver. Es decir, a ese sentido es como el dinero en efectivo. Yo doy 50 euros y no hay posibilidad de que esos 50 euros no tengan valor. Entonces, el Charback es cero absoluto. Bueno, pues, hay varios tipos de modelos de negocio que han surgido. Uno puede ser, por ejemplo, el de BitReserve, que es gente que quiere, por ejemplo, acumular patrimonio, pero, por ejemplo, no quiere invertir en inmuebles o cantidades más pequeñas, donde te permite, por ejemplo, tú, utilizando meramente Bitcoin, compras tickets de euros, de libras o de la divisa que quieras o de metales preciosos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya estamos aquí protegiéndonos de la volatilidad del Bitcoin. Lo que hace esta compañía es añadir a sus fondos, y la auditan cada cierto periodo de tiempo, la cantidad que tú estás comprando de lo que sea. Ellos se llevan una pequeña comisión, pero tú te estás protegiendo no solo de la volatilidad de Bitcoin, sino de la volatilidad de la divisa que tú quieras. Yo, hoy en día, creo que muy pocas empresas están ganando dinero con Bitcoin. Lo que están haciendo es que otra gente deje de perder dinero, es decir, en ahorro de costes. Para el usuario, más que ahorro, es comodidad. Y yo creo que aporta comodidad en muchos aspectos, sobre todo al ser tú el dueño de tus finanzas.